Música Bueno, primero es una enorme satisfacción haber llegado a tener esta hoja de ruta esto nos va a guiar, nos va a decir por qué camino tenemos que transitar y después lo transitemos o no lo transitemos eso es otro cantar, por lo menos ya lo tenemos era algo que nos debíamos es la primera vez que estamos en esto armando el plan que ya se terminó, que culminó y creo que es un éxito para toda la comunidad universitaria Bueno, toda institución moderna toda institución que quiere ver hacia afuera toda institución compleja como la universidad debe plantearse líneas por donde caminar líneas estratégicas, caminos que nos lleven a algún lugar que la propia institución, en el caso de las universidades define de manera que tener esa hoja de ruta no hace más que hacer más eficiente, más moderna y con mucho mayor proyección en las instituciones Desde el movimiento obrero tiene que haber una ida y vuelta con el ámbito académico que las soluciones que requiere nuestra comunidad hace que tanto los ámbitos universitarios todo lo que tiene que ver con el estudio de la problemática social y laboral bueno, tiene varios actores y entre ellos el movimiento obrero así que desde la CGT por supuesto acompañando, aportando todo lo que desde nuestro lugar podamos hacer para que ese acercamiento sea real y tenga resultados en nuestra comunidad Los cambios que se avecinan a partir de las transformaciones que sufre el mundo en la parte laboral, en la parte profesional y en la parte empresaria es indispensable que la universidad esté conectada con la comunidad para que sus planes de estudio y oferta educativa coincida con esas necesidades y puedan colaborar con el aporte de profesionales que estén adaptados para ser líderes de esa transformación